Las y los maestros son los líderes de la transformación intelectual y motor de la movilidad social y la construcción de paz en sus comunidades. Mediante la ampliación del número de docentes, buscamos mejorar las prácticas pedagógicas para así impactar positivamente el desarrollo integral de los estudiantes. Un docente en una comunidad es un líder, un ejemplo, es psicólogo, es profesor, es papá, es consejero, entonces lo resumo en un líder, un ejemplo a seguir y motivar sueños para los demás estudiantes. La ampliación de la planta docente nos impacta positivamente ya que en los corregimientos y veredas hace falta docentes, hace falta oportunidad para los chicos, para que no se tengan que desplazar, porque por eso pierden el escudo, porque tienen que desplazarse y no tienen cómo hacerlo. Para el 2024, en la subregión del litoral pacífico caucano, se viabiliza una planta de 81 nuevos docentes, orientadores escolares y tutores en el marco de la estrategia de ampliación de la educación inicial, formación integral, cimes y orientación escolar. Es la persona que orienta, guía a padres de familia, sensibiliza a que las comunidades se formen para que así poder tener un mejor porvenir. En el Pacífico caucano estamos trabajando por una educación de calidad para vivir con dignidad, una educación que permita construir una sociedad más igualitaria, centrada en el conocimiento y los saberes propios.